A ver, tengo una escalera Si, porque la agarra y lleva de hecho Al final están muriendo de hambre, y funden comida, mijo Si, no hay mucha comida ¿Aca que estas cortando? A ver Se va a ver Si, no Bueno Cambiamos los mandos Ahora si Seawolf, que esta haciendo? Seguimos a Seawolf Seawolf Aja, ya terminaron ¿Ya terminaron la palizada? Si, falta esto que atrae nomas Ahí van, ahí van, mira Se puso a jugar todavía, le dio tiempo para jugar Y bueno, aquí cuando termine la palizada Le metemos ocio Bueno, a ver esto como va Si quieres darle Siete días para que crezca Un día, esto que es hierba alta Eso es paja Paja Sanacolias El vino para ropa seis días Bien, va bien Pero el vino no lo vamos a usar todavía Estas terminaron la palizada Estas terminaron la palizada Bien, 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 bien El depósito esta... Lo encuentro sobrado Che, ese Formel seawolf Ah, lo esta curando Bien, está Ahora si vamos a restaurarle esto Esta muerto porisito Necesito laburar vos Que segar de pan Está, ya está Y cualquier cosa Ya se lo van a dar Ya está Esta terminaron la palizada Esta convaleciente Investigación ¿Tenemos algo? Nada ¿Algo más a la región? El Drago Así que lo usamos para construir Este loco Porque algo tiene ¿Qué tiene la construcción? Seis, bueno, está Está bien Que sirve, dale La herrería Y... Le damos para eso Así que le damos Construcción Y... Mira, vamos a darle minería Y lo hacemos picar Este tiene dos estrellitas Dale Pero no tiene nada Por lo menos vamos a desarrollarlo Todavía no vamos a picar Vamos a recibir el ataque primero Carpintería De acá acabamos carpintería 19 horas Uh, le hicimos la cama? Sí Sí, ya lo hice Felicite bien Bien, Willy Bien Mañana vamos a recibir nuestro primer ataque Qué emoción, emoción, emoción Va, tu primer ataque A mí ya me han... Arma todas las armas le pongo Sí, todas las armas Todos los escudos Todos los cascos Todo en la cabeza Ah, mirá tiene ropa Ojo ¿Grilletes tiene? Es un prisionero Ah... Bueno, está Todos los atuendos Después se los sacamos Gestionó la armadura Todas las armaduras Están comiendo Están comiendo, ¿no? Están comiendo, ¿no? Sí, están comiendo grosellas Ah, bien Ya no Miren los enemigos ¿Cuánto queda esto? Doce horas Ah... Dos grosellas quedan Ah, ¿y esta para que crezca? Cuatro días Vamos a tener que hacer Todas las plantaciones Por acá afuera Que se vayan desarrollando A poco, así Cada dos días plantar algo Cosas de tener constantemente Ponemos más plantaciones De grosellas y de coles Ahí arriba Porque de grosellas Vamos a usar mucho Sí ¿Qué tenemos para hacer acá? ¿Han puesto elevaciones sorpresas ¿La hacemos o todavía no? Todavía no, no tenemos nada No tenemos nada Morir si no se va a morir nadie Al menos allá Y la rodanta Bien Ponemos de coles Y grosellas Campos de coles ¿La hacemos afuera? No, solo adentro Solo adentro Entonces la hacemos a continuación Vamos a hacerlo este Por... Cronogramo O sea, vamos a plantar esto ¿La otra vaca? Ahí está Listo Y grosellas Seguí Seguí Bajar con el stroke Acá está Acá Grosellas Que tal Cuadradito ahí Bueno Hacemos ese Y a los dos días más Plantamos otra tanda Y a los otros dos días Plantamos otra tanda Dale Cosas que tengamos Si vos sos feliz así Si Es una forma de De racionarme Semanalmente Vamos a decir Porque esto se termina Después tenés que esperar 7 días Para que crezca Entonces vos tenés que En un lapso de 7 días Tenés por lo menos Cada 2 días Estás cosechando Si vuelvo tranquilo Lo hacemos 3 veces Después se te reinicia Porque en invierno no plantan nada No planten nada No, todo se muere con el frío ¿Eh? Si, se muere No sabía Cuando no llegaste el invierno Oye, ¿por qué no estás cocinando? ¿Qué pasa? Porque no hay comida Para cocinar No es que pasemos la puerta, ¿no? La puerta la rompiste Si Vamos a poner esa puerta Claro, pusiste Opa Oh, viene a poner el restaurador Los fráticos te pidieron Que entregas a Zenwolf Inmediatamente Para quemarlo en la hoguera O deshollarlo vivo Por sus numerosos pecados Ya tenemos que cambiar el nombre Para que no se den cuenta A ver, te llamas Raulito Si me viene el... Si, o Fernandito Y si me viene el tipo Esto yo le cerro la puerta Y me voy Llévatelo y le digo Tomás Con el casco de los salientes O con las padas del pecho No, no, llévatelo Tomás, llévatelo y llévatelo Y llévatelo también Si no se va a hacer nada igual Eh, tal Lo habían llevado ¿Qué le pasa? Eran dos altantes un prato Uuuu Los enemigos han llegado Van a atacar tus sentimientos Tres altantes a la tercera Bien Tus colonos recibieran No lo vamos a entregar Los colonos Desafiaran los sentimientos Negándose a negar Si Desafiarlo Si Listo Si Tomás las armas Las armas ¡Oh! ¡Montito! Ahí te explica como va a reclutar Eh... Los seleccionas, elegís reclutar Y le das órdenes Ta, pero los vas a reclutar Van a la guerra Si Porque vuelvo tranquilo Hay un poquito de tiempo Me voy a poner pausa Si, si Perdí el asaltamiento No, me voy a meter play Que avance Que sigan haciendo lo suyo Mientras Todavía no están viniendo La policía se les llena Reclutar Y pelean Si Le das suerte Y... Tenemos que llevar a Herefield Para arriba Herefield para arriba Igual Vamos a ver Vamos a ver que tipo de armas tienen Si Dale Acente Te saco el mate de la oficina Que... Están... Mole, mole Sentíte en tu casa Tiene escudo y maceta Y ca... No... No están mal armados Yo te digo Un hacha Un mazo Un hacha Pero... Un hacha Más hacha Más hacha Dos macetas Tiene escudos Tiene armadura Todos tienen escudos Un casco Que después nos vamos a quedar con todo eso Si Tres contra tres Vamos arriba No hay nadie con arco de fecha Por suerte No La verdad Lo único que no me gusta de los asaltos Es que te traen con una velocidad A ver que venga el cuerno Y que... ¿Van dos siempre? Tutu ¿Que no te podías ir en uno? Podría ir en uno Ah... Pero que lento Ahí... Tengo los cuatro que elegí No ¿Dónde está? Este otro me cargó ¿Gerefreeth? ¿Dónde estás? Ah... Estaba casando Sorongo Volvé, volvé Bueno... Después Vos sos el único que me importa que esté acá Buah Eh... Estaba bien a toque por ahí Baja, baja, corre, corre Ay, dale, dale, dale Te dije, pusieras una puerta para atrás Si, te voy a trancar esto ahora Ah, vos quedate ahí Ah, ya subió, estaba por ahí Ah, vino por arriba, viste Como te dije, que caminaban Si Aquí es un lobo No, es un conejo Pasa, este lo voy a dejar Porque no tiene nada Corta Cuida piña Lo único que falta es que lo maten Disparen Pum, flechazo en el pecho A ver A ver, este otro Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ahí está Pero... Cristian Acá se va sangrantando Si Mirá como saca ¿Dónde va? No sé, escapa, está escapando Eh... La semorroide Si, claro De ningún lado va Bien, tal vez era aquí ahora Cristian ya casi está Aquel desertó, salió corriendo Si, quedó muy bosqueado Ay, aguantó Ay, estamos a un golpe Si, 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 si Si, 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 si ¡Chau! Una menos El ladro despequeado Venganza ¿Y ese dónde está? Subió, viste ¿Por dónde subió? Yo creo que un escalón Suben ahí No, no suben escalones ¿Y qué había? Capaz que hay una escalera Subió por otro lado Pero no sé por dónde Bueno, a pelear Debe haber una esplanada por ahí Si, ahora la buscamos Va, la buscamos y cerramos todo Ahí pum, va Si, dale William contra William Oh, un espadazo cayó, no? Bien Bien, lo partimos en medio Igual, demasiado épica esta foto Para lo que fue Ah, a mí me vino un templario a batallar Me desco la foto Tres templarios Tres templarios Los asedios Fueron atacados en primavera de 1353 Que ha sido en 1953 Su calvario número 4B El peor asedio de nuestras vidas Ah, dos murieron Y ese no lo podemos reclutar No, no lo podemos reclutar Pero lo podemos intentar matar Si, ya Correlo Dale Apure 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 Ataquen 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 Ahí está subiendo Mirá, hay una subida Se va, se va Cagón Cagón Lo llegando está Ahí está la subida Mirá, la rompela Ya agarralo y rompela Mirá Con esos dos la rompes Y vamos a habilitar esto Que ahora ya tenemos armas Agarra esos dos rompes La subida Con la torre que se destruye ahí al lado de la cruz Agarra una Bien Que subida No Si, acá, acá Mirá Girá, girá, girá Si, pero no, no se rompe eso Si Ophela No, creo que se puede mirar Pero no Bueno, eso, eso Eso, eso te quise decir Jajajajaj ¿Qué pasa? Bueno, vamos a robarles todo entonces, aquí tenemos, ya mandé a agarrar todo, igual esto voy a poner un molito acá, y otro molito acá, y por acá abajo, no sé que vamos a hacer, pero no vamos a hacer. Ahí están agarrando todo, ya está. William arreglando la puerta. Bien, bien vos. Vamos a una doble puerta. Ahí están los perros, avalando la decisión de la doble puerta. ¡Doble puerta, andá esos perros! Ahí está. Muy buen. Ah, tipo doble, bien. Y techada, cosas que separan ahí de arriba. Sí. Y acá vamos a meter unas almenas, por si llegan a venir con arqueos. ¿Eh? Ah, mirá. Ah, esa no la tenía. Se cubren acá. Ah, eso te cubren, así que eran pinchitos. Esas eran nenas. Sí, acá trampa de palas, mirá. Claro, también tenemos trampa de palas, unas cuisimos, qué bananas. No, vamos por qué. No, no, no. ¿Tampás que tenemos fortaleza? Bueno, tenemos un fiamper que parece un extraterrestre ahí de arriba de la madera. El ovni. Ah, es un ovni. Ah, no. El ovni, el ovni barbudico tan sencillo. Tenemos cubos. Y macetas. Sí. Tenemos que hacer una zona para que guarden armaduras y armas o no? Después lo hacemos. O sea, en el que tenemos guardan todo. Sí. Los cubos, todos los cascos, agarren cascos, carajo. Que uno tiene cascos. Uno se puso un pozo, mirá que el casco se mandó ahí, William. Es el guerrero. ¿Y con los cuerpos que hacemos? Y los mandan para la zona de desecho. Investigación disponible. A ver, ¿qué investigamos? Uh, sastrería. Yo me dejó por sastrería. Bueno, está, si vos sos feliz con eso. Sí, bastante. Y podríamos ya ir empezando a picar. ¿Quieres hacer túnel? Porque va a arrancar el verano. Estamos en la primavera. Estamos en día 8. Día 8, sí. Vamos a empezar a picar. Dale. Acá. Una doble entrada. Que vayan picando ahí. Le abre el botón. Control. Rurita. No pasa nada. Voy. Me pasa una de en 14, men. Un momento. Un momento. Un momento. Allí. Los hongeros están exhaustos. Que sigan así. Y no vamos a tener mucho para construir acá. ¡Mira cuál es el montevideo! Listo, vamos construyendo, pique, pique, pique. Y acá le tiramos. Le tiramos como habitaciones. Sí. Vamos a traer acá. Una doble. Y acá va a ser el depósito de comida. Ah, solo comida vamos a volar. Acá la alacena y acá vamos a hacer una cocina. Bueno. Es la cocina, así que no preciso que sea. Ahí está el fondo. ¿Todo eso? ¿La roja no podemos? No, la roja no. Bueno. ¿Y eso qué es la cocina? Esto va a ser el depósito de comida. Ah, hostia. La alacena. Despensa. Todo eso. Muy bien. Vamos a meter la puerta, es bastante pobre. Ah, no le pusimos la puerta, pero veía que desastre. ¿Cómo van las coles? Las coles ya están recolectándose. Bien. Herefrit, sube la botánica. A ver cómo van nuestros amigos. Harold William Herefrit. Sí. Sí, vos. Vamos a poner el nombre. Ah, vamos a poner el nombre. Robertito. Robertito no está mal. A mí no, pero... Al parecer que estaba preso. Mejor que estirlo. Esto es ropa. Pensé que era armadura. Ropa de invierno, eso. Sí. Estas coles ya están crecidas. A ver, a la izquierda. ¿Qué coles? Allá a la izquierda de esos que son bustitos esos. ¿Esto? A la izquierda abajo. ¿Qué es? Estos son grosellas. Ah, era la grosella de ellos. Porque falta... Luchar a perder, dice. Luchar a perder. Luchar a perder. Máxima producción dentro de cuatro días. Eh, wey. ¿Y por qué dice? Fase de crecimiento actual. Debe ser por el tiempo capaz, no entiendo. Bueno. Eh, para otro momento. Bueno, tenemos que cultivar bastante en el verano entonces. Sí. Verano y primavera. Por eso te decía, cada dos días estar plantando. Estamos en el día 9. Ahora, mañana, seguimos haciendo otra plantación. Vale. Es más, si querés, ahora una de zanahoria y de... ¿Qué es? Vamos a hacer ahora. ¿Qué es? ¿Qué es? Hicimos con la grosella. Vamos a hacer una de zanahoria. Ahí está. Ahí está. Y remolacha. Dale. Tortita nomás, o grande, no importa. Se va a usar todo. La comida no puede faltar nunca, es imprescindible. Sí, puede ser que tenga uno siempre cocinando. Tenemos ocho estofados. Dos de cerveza. Madera tengo que cortar. No es para tener. Necesitamos meter... Más plantación de grosella. Sí, no hay lugar de estallar a buscarla. No hay grosella silvestre. No, no, no. No, no. Yo sigo... No puede ser que no haya grosella silvestre. No hay hongos tampoco. Había unos honditos, pero... Los lobos, esos te coman, ¿no? Sí, te atacan. Pero nosotros también se atacan. Ah, bien. Hay hongos ahí, pero... Sí, pero igual. Ah, mirá, ahí tiraron un hongos, un siervo. El carnicero, no lo armamos, no lo armamos. ¿El carnicero? Claro, vos se nos vinieron a atacar. La postura, elaboración y acá el carnicero. Bien. Bien, pues ya tenemos. Después el techo. Está bien, también. Dejalo seguir. El debuff. Ah, bueno. Vamos a meter un cosito acá, un cosito acá. Una viva acá, una viva acá. Y... Vamos a darse un apagón. Perfecto. Muy bien. Y se fueron todos a... ¿Auto World? ¿Pusiste una mesa para que coman algo de eso o no? No, que coman parados. Ponenle una mesita, dale. No, que... Podemos pasar, no? Una mesa mediana. Una mediana, ozo, rato. Son tres personas, ¿no? A la... Un de la segunda. A la idea del intemperie. Sí, sí, lo ponen. Lo ponen más demasiado. Dos metros de distancia. Ahí está. Hasta distanciamiento. En 1353 había pandemia. Sí. No sé cuál, pero... Y no, pero si se mataron el 95% de la población y quedaron ellos cuatro... Y otros tantos. Eh, arrancaron re quemado. Eh, derecho a comer y a chupar vino. Sí. Se nos acabó la cerveza. Sí. Que se quede en conservo. Ah, guau. Qué hueleada. Va con toda la leche. Y Jefri ahí plantando. ¿Quién está haciendo el pozo? Eh... No sé. Esto... Siempre. Sí, sí, sí. ¿Quién era el que se encarga de eso? El que hace la comida, ¿no? Y conservación de alimentos no lo tenemos hecho todavía. Estamos en 20 de investigación. Ah, ya vamos a llegar. Hay uno ahí, abajo. Abajo... Construcción. Mientras estamos en construcción. La prohibida. Así es. Cuando termine de construir, tenemos a Harold que va a investigar. Y William va a hacerlo a casa, ponele... Eh, bueno están todos. Ahí tenemos a Robertito picando. Sí. De hecho subió a nivel 5. Sube más rápido si estés estrella, me parece, ¿no? Sí. Porque picó tres pedacitos, cuatro y ya subió. Acá también era nivel 5. Bueno. Acá te tengo el piso, sí, puesto. Eh... ¿Me pongo un maniaco estéticamente o no? No, 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 no. Qué lindo, sí. Pon la escalera para el otro lado, si querés. Claro. Por la estética, ¿no? Eso ya fue un pehuevo. Perdón. Ah, ¿te gustó? Ahí está la mitad. Sí, sí, sí. Y espesito. Pará, pará, pará. Ahí va, ahí va. Ahí. Bueno. Ah, pará, pará, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Si me pongo rompe huevo, rompe huevo. ¿Hardul? Ahí está, ya estoy investigando. ¿Cuántos tenemos ahora? 17. ¿Muebles, muebles? No. Conservación de alimentos para la carne urbana. Uh, sí, sí, sí. La comida es la esencial. Tenemos 10 de comida, un desastre, luego no tenemos nada. 10 coles, comida cruda, ¿no? Un desastre, ¿no? Un desastre. Se van a morir. Creo que está en bola caminando. ¿Cómo fue? No sé, pasó. ¿Te la viste para allá? Listo, robó el título. No, ahí está tapado. Ah, porque estaba bajo tierra. No me dices... ¿Cómo está en bola? Pensé que estaba en bola. No. No, hijo. ¿Que Netflix nos banea? No nos banea. Che, no ahí tiene para recoger alimentos. Sí. Cosecharon, pero no... No trasladaron. Sí. Estamos en el día 10. Mañana, otra plantación. Bueno. ¿Qué querés plantar mañana? ¿Más grosellas? Otra cosa. Sí, grosellas y coles. Dale. Porque si te la da cada 7 días, como te dije, cada 2 días está cosechando y volcás. Debería ser así. Si me calculo y no me fallan, yo le falta gente ahí. Bien. ¿Y está en invierno? ¿Ves que está en bola, Robertito? ¿No tiene ropa? Sí, tiene ropa, pero es blanca la ropa. Ah, tiene ropa blanca. Va a ver. Va a ver que está en bola. Para mí está en bola. Casi. ¿Vale? Que lo vaya haciendo a poco. Si. Ok. ¿Querés hacer ahí un espacio solamente para minerales? Un depósito sobre minerales en el piso. O sea que lo vaya y venga, lo vaya y venga. Vale. No estamos juntando todavía. Pero lo que voy a hacer es sacar los minerales de acá. Ladrillo sacamos, asilla caliza sacamos, pepita de hierro y lingotes sacamos. Ahí está. Ahí están juntando por ahí. Y ya vamos a ver. Y ya vamos a ver. Voy a ponerse en otro lado, vas a ver. Eso. Ahora vamos a ver. Dijimos de coles y rosulles. Si. Mirá, marihuana. Si. Ah, acá hay tierra. Bueno, está. No importa. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Piedra? Tierra. Tierra. No está reino fuerte. Ah, mirá. Mmm. Con eso hacemos vino. Ah, te has razón. ¿Y se va? ¿Tenemos plantado se va? Sí. Andá plantando igual más. Acá tenemos. Oh, ocho días. Ah, por eso la sabás, venga. Prefiero ocupar el espacio con otras cosas que crezcan más rápido. Y después lo armamos bien. ¿Y cuál lo consumo en tanto? Capaz que pico acá un cuadrado para que quede, pero eso más adelante. Adelante. Poné un depósito de... De piedra. Eso. ¿Todo eso? Sí. Está bien. Estamos picando la montaña. La razón. La razón. La razón. Esto, hierro, hierro, oro. Caliza, arcilla. Y esto que todavía no tenemos, pero los vamos a meter. Vamos a ir haciendo ladrillos. Bien. Revertito. Revertito. ¿Y eso fue eso ahí arriba? ¿Qué fue eso? Ah, es todo porque alguien se cambió algo. Material de construcción, material primo. Mirá. Sigo sin saber qué es lo que se construye con eso. ¿Qué te da? Qué es lo que se construye con eso. Pero... Aparte hay algún castro o algo. Por ahora voy a suspender esta construcción. Vamos a montar esas dos así que tenemos la idea marcada. Ahí está. ¿Te imaginas un castro vikingo con los huesos de los enemigos? Sí. ¿Qué tiran para ahí afuera? Ah, están bien cosechando. Vamos arriba. No, eso ahí. ¿Qué? ¿Carne? Ah, esto es la carne. ¿Lo podemos hacer todavía? A ver, ya tenemos. Sí. Conservación de alimentos. Ahumadero de caliza. Ya sacamos bastante. ¿Sí? ¿Tenemos caliza? Bien. ¿Cuándo hiciste? ¿Ahí entro? ¿Eh? Acá bajo el techo. Ah, bien. ¿Entran ahí? Sí. Ah, porque está abierto. Pensé que había paredes al costado. Ah, perfecto, perfecto. ¿Es caliza, eh? ¿Cómo estás, eh? ¿Con fin o no? Obvio. Además, después no pásca un prevestimiento de caliza acá. No sirve para nada. Hace que sea un poquito más resistente. ¿Por afuera? Sí. Lo que sí en mis partidas todavía no me atacaron con nuestros buchetes. No, no, que no jodas. No, quiero que me ataquen. A ver si mi castillo aguanta. Mantigás siempre. Eh, la carne ahumada siempre. Sí, sí, sí. ¿Viste? Yo las pongo siempre también. ¿Por qué guardaron? ¿Por qué guardaron este...? Ah, no, está tirado, está tirado. Eso es un arbusto que limpiaron ahí. Tata, tata, tata. Eh, mandalos a cazar. No sabía dónde estaban cazando, pero... Eh, ya tiene seleccionado, creo. Así es. A ver, ¿qué podemos ir haciendo? Madera. Intenta que los sello. Bien. Es cambiando la madera que hay de afuera, ¿no? Sí. No, el tema es que ahora empiezas a llegar a un punto en el juego en el que precisas muchas manas. Y no... Y no tenemos. Pero y salimos otro personaje más. Y ahora va a venir ahí. Ya va a aparecer ahí así. Sí. Vamos a ver. Nos estamos metiendo abajo en la montaña. Vamos a armar el depósito de comida y la cocina ahí adentro. Ya está. Ahí queda lindo. Bien. Tenemos las plantaciones. Allá están metiéndose para dentro de la montaña. Están cocinando, están investigando. Bueno, están cocinando. Quién es nuestro cocinero? Sí, por el tema que no tenemos... Vamos a ir a William. A ver, William, vos concentraste en cocinar. Está cosechando lo que pasa William, ¿no? No me importa. ¿Y por qué está cosechando lo que pasa William? ¿Y por qué está cosechando lo que pasa William? Previsar la producción. No me importa. Claro. William... Y los guardamos, ¿eh? No sé lo que te digo. A veces se ponen a hacer otra cosa y quedan trancados. Sí. Tienes que estar mirándolos bien a ver qué hacen cada uno porque no... A ver. Todo macho, ¿eh? Todo a huevo. Obvio. ¿Quién necesita mujer? Eh, nada. Alguno va a tener que dar. Eh... Eh, sí, sí. En el próximo que entra si no es mujer o... Sí, vamos a vueltas a Robertito. El más lindo. Ahí está rezando, mira. Por favor, a mi no. A mi no, por favor. Que venga, ahora a mi. Che, la mesa la pusimos al pedo. No hacen nada la mesa. Te dije. Tenían el puesto de este lado donde están la comida, porque agarran la comida y se sientan a comer. No tengo que tener comida tampoco. No, son de forma de dame. Están comiendo fruta de parado nomás. Sí. Pero a ver, ¿para dónde nos empleamos? ¿Qué hacemos ahora? Tengo... Bien, ¿qué tenemos para construir? Creo que el costo de costura. Podríamos hacer otro edificio, acá no porque es tierra fértil, pero... Ahí contra la palizada, del lado de adentro o contra la palizada? De al lado de afuera. ¿La costura? Sí. Vale. Y plantamos todo lino ahí. Armo tipo una caseta acá. Sí, sí. Un techito nomás. No, no. Le armo un muro porque si no se lo meten. ¿Y comporta? Sí. Acá rompo una. Ah, está, está, está. Sí, sí. Endato. Col se pudrió, Robertito subió de nivel. Bien. Se pudrió la cosa porque no están cocinando o no sé qué están haciendo. No tengo que chequear, tengo unas prioridades, me parece. Bien. Voy a... Quiero que cocines. Cociná. Tiene cosas frescas ahí para cocinar. Ahí está la puerta. Cosecha. No sé por qué cosecha. Ah, está recolectando recursos. ¿Estás haciendo cocinar? Bueno, no vamos a favor. Mira, anda acá. Claro. Este, bueno, ahí adentro. Entonces metemos la cosa de lino. Acá metemos. ¿Y dónde plantamos el lino? El lino, está acá plantado. Ah. ¿Ve todo el lino que tenemos? Oh, está, está, está. Hierba del mundo. Ah, y también tenemos hierba para después. Con eso vamos a hacer comida rica. Sí. Y medicina. Ah, con eso es la medicina. Eso es de esa. Ah, mirá. Se nota que no era ahí, ¿verdad? Y no. ¿Para qué? Y bueno, para el otro y yo. Otro, el techo acá. Seguimos verano, día uno, plantaciones. ¿Ya es verano? Uy, sí. Se viene el calor. Verano, día uno. Ah. ¿Serán diez días y diez días cada cosa? Catorce. Catorce, catorce. El verano apareció como una cálida bendición, persuadiendo a los colones de desprenderse de su ropa de abrigo. Vamos a revisar quién tiene la ropa de invierno. Desbólelo a todos. No, no quiero no lo vistas. Desbólealo. Es el momento de construir un almacén subterráneo. Ya lo estamos haciendo. Vamos a eso. Altas temperaturas, posibles olas de calor, construya un almacén subterráneo. Estaría bueno poner esa recomendación antes, pero tiene sentido que sin la experiencia no sepan que hay que hacer eso. Si, no lo terminás ni para invierno el año que viene. Jajajaja. Si te ponés a hacer la bala no terminás más. No lo obligates. Tan sueldo de... No, de paja, de palo. No, pará, tengo piedra. Ya tengo piedra, ya tengo piedra. Vamos a estar construyendo mucho. Y hay que hacerlo. Y muebles para mejor las camas. Ay, las camas. Ahora... Una camas por acá. Vamos a tirar. Quiero rompernos. Ya dejala hecha. Hacemos cinco. Para el próximo que venga ya. Si. Ya queda hecha. Si, pero no quiero romper todas juntas si no hay ninguna hecha. Dejá esas dos rotas nomás. Que hagan esas, rompan esas dos. Ahí está trayendo Harold. Jajajaja se rompió. No tiene suficientes camas. ¿Por qué estás? Un poquito ahí. Si, gol. A ver. Es la una, por si, pará. Llegan, llegan bien a salvas. A ver. Qué lindo el piedra que alicia. Fue esto. Viste. Ahí, ahí, ahí. Así me encantó. Ahí está bien. Si. Ahí, ahí, ahí. Bueno, está. Y qué otra cosa tenemos allá. Vamos a poner esto, aunque todavía no hay. Contra el rincón. Si. Oye, contra el rincón, si. Malísimo. Y ahora, ahora después le pongo un techito. Eso es para ver. No. Bueno. Funciona con calor. Cuanto más abrigo tenga, mejor. A ver, Robertito, cómo va. Lo que pasa es que tenemos a Robertito picando piedra como loco. Entonces, prácticamente tenemos un play a menos ahí. Si. Venga. Ahí está. Ya está empezando. Va a subir un poquito la velocidad. Reconestando, consiguiendo recursos para construir. Venga para acá. Y está. Es lento al principio. Claro, qué va a hacer. Si. El tema que después también puede ser muy rápido. Y tenemos carne. No tenemos carne. ¿Y la comida? No sé. ¿Por qué no cocinan vos? Vamos a ver las prioridades. Sin saber. ¿A quién me calentaste William? El William se está dedicando a los cultivos. Se está dedicando vos. No. Ah, está. Bien. Juan. A ver si así se deja de jordar William. Botánica a nivel... Todavía sube botánica. Bueno, que coseche sí, pero... Está excavando William ahora. Está cultivando. ¿Cómo está excavando? No sé lo que dice ahí. Ahí dice William. Cultivando. ¿Vos? Está bueno. No. Recolocando montones. Si, tenemos acá carne asada y eso, pero... ¡Ven a cocinar! ¿No estará trancado eso para cocinar ahí? No, no. No puede estar trancado. Se te pasa por arriba la escosa. Ahí está recolectando recursos. Se me llama que está cosechando. Ahí, ahí, ahí llevo algo para cocinar. jerefi tambien ahi ahi ahora si esta cocinando ya llevo dos o tres cosas ahora caro bien bien si loco uno que pique el otro que cocine y con los demás vamos haciendo pivoteando por todos lados vamos a agarrar a alejalo lo que hace que investiga que se deje de joder con la investigación y que transporte subiselo a dos y curar queda uno y construcción dejalo que transporte porque hay mucha porquería tirada necesitamos vaciar camino capaz que transporte derechos para la cocina mientras el otro para la cocina no lo hace transportan los depósitos que ya sea inteligente ya vimos que este juego muy inteligente lo que se dice inteligente vamos a meter en el techo intento ropa invernal de lana se ha descompuesto como esta se destruye la lana acá se rompe todo ahí tenemos lino que se esta rompiendo si acá tenemos el uuuuuh esto no me sigue lo que se rompe y los armados son cosa mecánica o? no se porque carajo pero bueno si me imagino que es para hacer los asedios y todo eso pero este que me ponga ropa cara no un busito lino ya esta si si para otro bien javier esta transportando cosas a la reserva ahi va la plantacion la plantacion de coles ahi esta hasta que ahi era eso entonces bueno si no había comida opa gente no viene una cosa de ser ah sastre si y no viene nadie a atacarnos